Siguiendo los lineamientos del gobierno provincial en concordancia con el gobierno nacional en materia de prevención en lo que hace a las cuestiones epidemiológicas, desde la Policía de Entre Ríos se van a continuar con los operativos en tres zonas o áreas delimitadas. Esto es en lo que respecta al ingreso y egreso de provincia, sea por Brazo Largo, por Vitorio Rosario, Santa Fe, Paraná, o por el norte en lo que hace a Paso Telégrafo, Paso Cerrito. En cuanto a estos controles y teniendo en cuenta las nuevas medidas que han salido el fin de semana por parte del gobierno nacional, caducarán todos los certificados de circulación vigentes hasta el día 30 de mayo, donde a posteriori comenzarán a ser exigidos los nuevos certificados, por lo cual todo aquel que ingrese o egrese de la provincia, sobre todo quienes ingresen a la provincia, deberán exhibir y contar con la documentación nueva que entrará en vigencia, la cual podrá ser solicitada por la página del gobierno nacional. Por una decisión del señor gobernador, coordinado por medio del Ministerio de Gobierno, instrumentado por la Policía de Entre Ríos los diferentes controles, se seguirá trabajando internamente con los certificados de circulación vigentes hasta la fecha, es decir, lo que se venía exigiendo en el caso de certificados especiales, como así también las certificaciones locales, van a seguir teniendo su validez, van a poder seguir siendo utilizadas por las personas, independientemente de que alguno pueda sacar el nacional. Pero en este sentido no hay cambio, teniendo en cuenta que la situación en la provincia está controlada en función de las políticas que se han venido realizando en materia sanitaria, como así también a partir de los controles policiales. Se sigue trabajando de la misma manera con lo que es la repatriación de enterrianos residentes en la provincia que fueron encontrados al momento de comenzar el aislamiento en otros puntos del país, en donde se deberá ingresar a la página del Ministerio de Gobierno y solicitar la certificación correspondiente. La misma tiene una validez de 96 horas a partir de ser recepcionada para realizar el traslado de la provincia donde se encuentra la persona hacia el lugar de residencia en la provincia de Entre Ríos. La misma validez tiene lo que es el desplazamiento interno de la provincia interdepartamental, en donde se deberá ingresar a la misma página del Ministerio de Gobierno para solicitar dicha certificación. Esto es en cuanto a los controles que se aplicarán desde lo policial en los diferentes puntos. Vuelvo a reiterar lo que es ingreso y egreso de provincia. Los controles son más exhaustivos, se han venido incrementando en función de las exigencias, fundamentalmente para aquellos que ingresan. En los últimos días se ha dado a conocer el incremento o la sumatoria de personal de salud pública es lo que hace Abrazo Largo, lo que es el control sanitario sumado a lo policial. Así que en este sentido, y vuelvo a reiterar para que la gente se quede tranquila, en lo que es la circulación interna y por una disposición del señor Gobernador, se seguirán solicitando y exigiendo la documentación y los permisos que se venían realizando hasta la fecha. Abrazo Largo